Personal de la seccional de investigación criminal Sijín lograron la captura de un hombre el cual estaría relacionado con un homicidio ocurrido en días anteriores en el municipio de Chiriguana, Cesar. El 15 de mayo del año en curso se presentó un lamentable suceso donde perdió la vida el señor Elvis Madrid Bastidas en medio de un hurto ocurrido en el barrio Los Laureles, en Chiriguana. De inmediato las unidades de modelo de vigilancia y la seccional de investigación iniciaron la recolección de elementos materiales y evidencia que permitieran dar con el responsable. Es así que bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación se logró emitir una orden de captura por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y hurto calificado agravado en contra de Jorge Luis Torres Mesa, quien sería el presunto responsable de estos hechos, la cual se materializó en la calle octava del barrio El Carmen del municipio de Chiriguana. El detenido fue dejado a disposición de Fiscalía 22 seccional del municipio en cuestión. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.